Listín Diario presenta el editorial del director. ¿Qué tal amigos del Listín Diario? Este es nuestro editorial de hoy, miércoles 29 de diciembre. Omicrones en vuelos rasantes. La Omicron, con un amplio ejército de variaciones en la proteína que la hace penetrar en el cuerpo humano, tiene el mundo alborotado con su facilidad y velocidad de propagación. En la República Dominicana, en particular, los Omicrones ya vuelan rasantes sobre la población, atrapando a personas de distintas edades con sus característicos síntomas de dolores de garganta y espalda, fiebre y tos persistente. A juzgar por los reportes que reciben los medios de comunicación, la explosión de contagios se ha producido tras los multitudinarios eventos que se celebran en el país en estos días navideños. Y como la mayoría de los dominicanos parece estar más entregada a las aventuras festivas para cerrar un año de oleadas recurrentes, es de esperar que estos vuelos rasantes de los Omicrones causen más bajas. Y tienen terreno fértil para lograrlo, atacando a mansalva a una población que ha descuidado el uso de las mascarillas y los llamados a la vacunación, bajo la falsa percepción de que el COVID había finalizado. Y por eso vemos ahora cómo se reportan casos de contagios que, aunque no tan graves como los producidos por variantes anteriores, al menos inutilizan temporalmente a los afectados, aislándolos en sus casas o llevándolos a los hospitales. Los consultorios de los neumólogos están atiborrados. Muchos médicos también se han contagiado y ahora estamos frente al frenesí de las pruebas de antígenos y PCR de centenares de personas omicrobadas. Escasean y se encarecen los medicamentos antigripales y anticovid, lo que indica que no solo estamos siendo atacados por más coronavirus, sino también por la influenza, con síntomas casi similares. Tal vez con estos se lo cuentes ejemplos, los dominicanos tomen más en serio el valor de las precauciones y no se atrevan a arriesgarse tanto en bailes, chichas callejeras o concentraciones humanas, fuentes propicias para mayores contagios. Este ha sido nuestro editorial. Listín Diario presentó el Editorial del Director.